Hola, mi nombre es Frank Gómez, hoy vengo a hablaros de la orientación Subocuatina, una modalidad que lleva disputándose de aproximadamente 1960 y estoy seguro que va a resultar de buen interés para vosotros. Yo pertenezco a la Federación Valentiana de Actividades Subocuáticas, compito en la modalidad de orientación y en buceo de competición. Hoy, como os decía, os voy a resumir brevemente la modalidad que combina la técnica, la velocidad y la gestión del entorno, que es la orientación Subocuática. Para ello, vamos a trabajar con una presentación en PowerPoint muy rápida y después vamos a pasar a dos cámaras, una de macro y otra de ambiente, para explicaros el material que utilizamos. Como os decía, vamos a empezar con una pequeña presentación, bastante rápida, para poneros en antecedentes de qué trata la orientación Subocuática de Actividades. El primer paso en la orientación Subocuática consiste en la mesa de rumbos. La mesa de rumbos se confecciona fuera del agua y es el plano del recorrido que cada deportista tiene que seguir debajo del agua. Esta mesa de rumbos la hace la o las personas más técnicas del equipo, ya que en función de que esta mesa esté correctamente hecha, saldrá después la prueba a los participantes. Una mesa mal hecha quiere decir que todos los participantes que tomen rumbos esta mesa harán un recorrido no correcto. Cara al dibujo de la mesa, al realizar la mesa, lo que se hace es un dibujo a escala. Lo que se coge es una base, una base de aproximadamente 100 metros y en base a eso, luego extrapolaremos las distancias de las diferentes bollas. Una vez tomada la mesa, lo que hacemos es enfilar desde uno de los puntos de la base las bollas. De manera que tenemos estas líneas, como veis aquí, que tenemos que llegar a la boya A, a la C y a la B. Después lo que nos trasladaremos es al segundo punto de la base y trazaremos igualmente esas líneas. Entonces, volvemos a trazar las líneas y en este caso nos dan unas intersecciones. Entre el punto de la mesa 1, de la base 1 y el punto 2, vamos a trazar las líneas y se nos van a cruzar las líneas en los puntos donde están las bollas. De esta forma, después juntaremos las líneas entre bollas y tendremos el campo realizado. Como sabemos la distancia que tenemos de base de un punto a la otra, extrapolamos esta distancia entre bollas y realizamos un plano a escala. Sobre este plano será sobre el que los competidores después, los miembros del equipo, cogeran los combos para después realizar la prueba. Esta es la toma de rumbos donde cada competidor lo que hace es poner su compacto encima de la mesa y hace las anotaciones de grados, de rumbo y de distancia. Distancia ya marcada en la mesa y sí que es común para todos. Sí que es importante que el rumbo lo debe de coger cada competidor. Un competidor debe de ver el rumbo como uno lo ve y con su equipo. Los equipos tienen variaciones de unos a otros, por lo tanto es muy importante que cada competidor coja los rumbos suyos sobre la mesa. Ahora he decidido os enseñar a una cámara de macro al final de la presentación la brújula, el compacto con el contrametros para que veáis cómo se cogen estos combos. Bien, antes de pasar, el competidor lo que hace es que coge los rumbos y anota las distancias. Este compacto lo que lleva es una brújula y además lleva una hélice cuenta metros que nos va contando la distancia que vamos recorriendo. Esta hélice cuenta metros no está tarada a un metro real, sino que dependiendo del deportista y del equipo hay que adaptarlo. Esto lo hacemos con un coeficiente. Es decir, nosotros al principio de temporada lo que hacemos es en la piscina, por ejemplo una piscina que mide 50 metros, pues nosotros cogemos, ponemos el contador a cero, realizamos ese largo de la piscina y si la brújula, el cuentametros, perdón, el compacto me mide 48 metros, por ejemplo, quiere decir que mi coeficiente es menor a 1. Es decir, esos 50 metros tendré que multiplicarlos por 0,8 aproximadamente y eso me dará esa marca de 48 metros que me dice mi contador. Si por el contrario, cuando yo hago esta piscina de 50 metros, mi cuenta metros me marca 52, eso quiere decir que mi coeficiente es superior a 1. Por lo tanto, yo tendré que multiplicar esta distancia de 50 metros por 1,2 o 1,1 y pico. ¿De acuerdo? Esto es lo que se le llama el coeficiente. ¿Vale? Y depende de cada compacto y de cada deportista. Depende del deportista en función del ángulo en el que lleve la brújula, cómo le incida a la hélice el agua, y depende también de lo homogénea que sea su aletada. ¿Vale? Un buceador con una aletada brusca, si va a tirones, pues cuenta de diferente que un buceador que va muy progresivo y muy lineal. ¿Vale? Del mismo modo de un buceador que lleve la brújula muy lineal, vertical, horizontal, a nivel, contará mejor que uno que la lleve ligeramente incida. En cuanto al equipo, tenemos dos modalidades dentro de la orientación subocomática. Tenemos una modalidad que es la clásica y otra modalidad que es la élite. La clásica, como veis aquí en el dibujo, se fundamenta en un buceador con todo el equipo estándar de buceo, que podemos ir cualquier fin de semana a bucear al mar, que es decir, el jacket, la botella, las aletas, el neopreno, si es necesario, ¿vale? El regulador, el manómetro y lo que llevamos es una tablilla con ese cuentameteros y esa brújula en la parte frontal. Sin embargo, el equipo élite lo que lleva es la botella en la parte frontal del buceador abriéndole paso, una quilla y sobre esta quilla se monta la brújula. Además, es bastante habitual que los deportistas de élite compitan con monoletas. No es indispensable, hay mucha gente que consigue buenas marcas con vialetas. Además, los comienzos, por ejemplo, de los competidores suelen ser de vialetas y después pasan a monoletas. Pero ya os digo que es bastante habitual que un deportista élite opte por la monoleta por velocidad y linealidad, si uno domina bien la monoleta. El equipo de modalidad élite consiste en una botella de 7 litros de aluminio aproximadamente, unas gafas de resina, monoleta, como os he estado diciendo ahora, una boya con un cabo de unos 2,5 metros, 3, la profundidad máxima que vamos a alcanzar en esta modalidad de buceo, y después tenemos la quilla con el compacto montado. Aquí tendríamos la botella donde se le ha puesto un culote delante, que ahora después os enseñaré cómo se monta. Tenemos lo que es el bollarín con la quilla y después tenemos el compacto. La modalidad clásica, como os decía, lo que veis aquí es un buceador con un equipo normal, con un jacket normal y corriente, con un manómetro, regulador, botella de 10 o 12 litros, gafas de buceo normales y lo que lleva es esta tablilla en la parte frontal, que es lo que le va a decir el rumbo y los metros que tiene que hacer. Como veis en este caso, en la parte izquierda está el deportista cogiendo los rumbos sobre la fecha, para después meterse en la hoja. En esta modalidad deportiva tenemos pruebas individuales y pruebas por equipos. Las pruebas individuales, como la palabra dice, consisten en pruebas que tiene que hacer un deportista de manera individual. Algunos ejemplos son la prueba M, por ejemplo, donde lo que tenemos es un punto de salida y después tenemos que bordear unas bollas para llegar a una corchera final. Esta corchera tiene unas marcas de centro y desviación y cuanto más al centro que vaya el deportista, mayor puntuación. Entonces, ahí tenemos el factor de tiempo y de ir lo más centrado a este punto central de la corchera posible. Además, es importante que todas las bollas se pasen por el lado correcto. Si el deportista pasase una de las bollas por un lado incorrecto, quedaría descalificado en ese momento. De manera que si el deportista, por ejemplo, hiciese la primera bolla mal, aunque hiciese las demás bien y llegase a centro, estaría descalificado. Si bordease bien la primera y la segunda no, pues tendría los puntos de la primera bolla bordeada bien. Después tenemos pruebas que combinan el bordeo con el encontrar, como es la estrella, donde lo que tenemos es un bordeo para encontrar una bolla. Un bordeo para encontrar una bolla. Entonces, esta bolla de bordeo no tenemos que encontrarla, simplemente tenemos que pasarla por el lado contrario y después sí tenemos que encontrar esta segunda bolla. En caso de no encontrar las bollas, lo que se hace son búsquedas, que ahora en seguida os lo explicaré con la cámara en marco. Después de las pruebas individuales, pues lo que tenemos son, lógicamente, las pruebas de equipo. Entonces, las pruebas de equipo consisten en, como la palabra dice, en realizar un recorrido con unos participantes dentro de un mismo equipo. Habitualmente son cuatro las pruebas de los participantes en las pruebas de equipo. Aunque hay pruebas de pareja, donde son dos, lógicamente, los únicos participantes que compiten. Este es un ejemplo que es la más habitual, que es la prueba variante A. En la prueba variante A lo que tenemos son cuatro bollas de salida. Cada participante sale de una bolla de salida. Estos dos participantes se van a encontrar en la bolla A1 y estos dos participantes se van a encontrar en la bolla A2. En el momento que se encuentran dos participantes en la bolla A1, siguen los dos puntos a la bolla B. Después tendremos a los de la bolla A3 y A4, que se encontraron en la bolla A2, y van a encontrarse a la bolla B. Cuando se encuentran los cuatro participantes, bajan a coschera y, de nuevo, miden el nivel de desviación que se tiene. Cuanto más centrado, más puntos. Si uno de los participantes, de camino de la bolla A1 a la A1, o de camino de la bolla A3-4 a la A2, se pierde, lo que tendrá que hacer el participante que llegue a la bolla A1 será continuar solo, reunirse con los demás que lleguen de la otra bolla y bajar. Cuantos más participantes lleguen a la meta y más centrados y en menor tiempo, mayor puntuación. ¿Cuál es el futuro de la orientación subacuática? En Francia estamos viendo mucho el tema de entrenamientos con jornadas con niños, donde lo que tenemos es un tubo frontal y una tablilla de clásicos. En este caso, lo que hacemos es quitamos la variable de la botella y damos cabida al inicio de esta modalidad desde tempranas edades. Esto ha sido la presentación que quería haceros en PowerPoint. Ahora ya vamos a pasar a unas cámaras en macro. Lo primero que quería enseñaros, que es algo que os he comentado, es que cuando un deportista sale de una primera bolla y va a una segunda bolla, puede pasar que este deportista la encuentre sin más. Pero también puede pasar que este deportista no la encuentre. En caso de no encontrarla, lo que tendrá que hacer este deportista es hacer búsquedas. ¿Las búsquedas cómo se hacen? Pues lo que se hace es tirar a 90 grados a la derecha, por ejemplo, tirar a 90 grados una aletada, luego girar a 90 grados una aletada, luego dos aletadas, dos aletadas, tres aletadas, tres aletadas, cuatro aletadas, cuatro aletadas, cinco aletadas, cinco aletadas, seis aletadas, seis aletadas, siete aletadas, siete aletadas, ocho aletadas, ocho aletadas, nueve aletadas, nueve aletadas y encontraría la bolla. Este sería el método de búsqueda que tendría que hacer. Como veis, en función de cuánto descentrado vaya, pues menor tiempo perderá. Este deportista, aunque vaya mucho más lento durante el recorrido, va a conseguir mejor tiempo que este deportista si es que encuentra la bolla. Si no la encuentra, pues quedará descalificada. Por lo tanto, es muy importante que el deportista, además de ir rápido, sea muy fiable técnicamente, tenga el rumbo muy bien controlado. Vamos a pasar al equipo. Bien, vamos a empezar por la modalidad clásica. Esto es un equipo de modalidad clásica, donde lo que tenemos es una hélice con cuentametros, una brújula y aquí tendríamos apuntados los rumbos. Como veis aquí, lo que tengo son unas asas, donde cojo esta tablilla y irían en la parte frontal. De manera que yo iría viendo la bolla, el deportista iría viendo la brújula y los metros del cuentametros, que irían apuntados aquí, rumbo y metros. Esto sería el equipo de la modalidad clásica. A esto le faltaría la botella, las aletas, el jacket, todo lo que ya conocéis. Pasamos a la modalidad elite. En la modalidad elite, lo que tenemos es un compacto, que es este que tenemos aquí, donde lo que tenemos es un cuentametros que se va a accionar mediante esta hélice que veis aquí. En el momento la hélice coge el agua frontal, pues va a ir girando y va a ir avanzando los metros. Entonces, cuando hayamos recorrido una instancia y lleguemos a la bolla, lo que haremos será poner a cero y volveremos a contar los metros. Aquí en la parte superior tenemos los grados. Ahí lo que tenemos es que seguir los grados que nos marque. Por ejemplo, aquí tenemos 245 grados, 184 metros. 245 grados, estaríamos hablando aproximadamente de ahí. Y seguiríamos hasta que viese una vuelta y en la segunda vuelta se parase en 84. Esta sería la forma de seguir el rumbo en un equipo de elite. Cara a la toma de rumbos, lo que tenemos es una plantilla, una base. Ponemos el equipo sobre esa base y lo que hacemos es ir poniendo sobre las líneas del plano que hemos hecho. De manera que vamos a ir apuntando los grados que vayamos teniendo en función de qué rumbo estemos cogiendo. Lo vamos a ir apuntando. Vamos a irlo apuntando. 380 grados, 65 metros con 54. Después vamos a trasladar esto a nuestro coeficiente. En este caso sería 73 pasos lo que tendría que hacer con mi compacto. Yo ya me apuntaré en mi compacto, en esta cinta que tenemos aquí en la parte frontal, 330, 73. Siguiente rumbo. Así vamos haciendo con todos. ¿De acuerdo? Es bastante simple. Es muy importante en la hora de toma de rumbos coger los rumbos muy bien y es muy importante a la hora de coger un rumbo, a la hora de salir de una boya que hemos encontrado o la boya de salida, fijarnos bien en que tenemos el rumbo bien cogido. Como os decía antes también, es importante llevar el equipo bien. Si yo llevo el equipo inclinado, si llevo el equipo inclinado, pues esta hélice va a recoger un agua. Si la llevo recto, esta hélice va a recoger más agua. Por lo tanto, es importante llevar una buena posición, tener una buena lectura de los grados e intentar hacer el mínimo número de búsquedas posible. A este equipo se le unen las gafas de resina, que son estas que tenemos aquí. Estas gafas lo que hacen es que cogen la cara en acera, nariz incluida, y nos dan una visión muy amplia. Nos dan aproximadamente 180 grados. ¿De acuerdo? Vamos a pasar enseguida al plano general, a la cámara que tenemos preparada, y os voy a enseñar el equipo completo. Bien. Ahí en cámara tenéis el equipo y comenzamos. Bien. El deportista lleva una boya de señalización. Esta boya de señalización, que es la que veis aquí, es una boya que tiene una flotabilidad mínima de 8 kilos. Le cuadran 8 kilos a la vez que la flotabilidad es correcta. Y el deportista lo lleva atado. De manera que esta boya va a ir indicando a los árbitros en qué punto del recorrido se encuentra el buceador. Esto va a ser lo que nos indique dónde estamos. Este cabo no supera los 3 metros, 3 metros y medio. Por lo tanto, tenemos limitada la profundidad. ¿Vale? No obstante, no os lo he comentado antes, pero el compacto, os lo voy a enseñar a la vez en la cámara de macro, el compacto aquí entre el marcador de grados y el cuenta vueltas tiene un tubito. ¿Vale? Es un tubito de aire que está cerrado por un lado y le entra agua. Entonces, ese nivel de agua en mi equipo tiene que estar por el medio para estar a una profundidad correcta. Si el agua pasa más allá, ha comprimido el aire, quiere decir que estoy demasiado profundo. Y si el agua pasa más para allá, quiere decir que estoy demasiado en superficie. Esto es realmente un profundímetro. ¿Vale? Un profundímetro muy sencillo, pero muy eficaz. ¿Vale? Ya tenemos la boya, que es como marcamos la posición. En cuanto a traje, en la modalidad de élite, estoy hablando de modalidad de élite ahora ya. ¿Vale? La boya sí que es como un paraclásico de élite, pero el traje, por ejemplo, un clásico iría en traje completo y un élite iría en pantalón. ¿Vale? Únicamente llevamos pantalón de neopreno en la parte inferior, de piel de foca, porque lo que buscamos es que no nos entre agua por las mangas. ¿Vale? Si llevamos un traje normal y corriente, pues lo que tendríamos es que la posición que llevamos los brazos levantados no sería incómoda porque los hombros no están cosidos, o sea, hacia arriba. ¿Vale? Y después no frenaría porque nos iría entrando agua. Hay chaquetas de competición de buceo de modalidad de élite, pero estas chaquetas lo que tienen son los brazos cosidos del revés y van muy, muy ajustadas. Por lo habitual no es necesario. ¿Vale? Pensad que estamos hablando de pruebas de unos 800 metros que se vienen a terminar en 6 a 15 minutos dependiendo del deportista. Entonces, no da tiempo a perder mucha temperatura. Se puede pasar el flechito, pero en el momento uno se pone a hacer ejercicio es soportable. ¿Vale? Este es el pantalón. Después tenemos los plomos, lógicamente. ¿Vale? Los plomos cada deportista se los adapta a su flotabilidad. En mi caso es una pieza de 3 kilos rebajada que están a unos 2 kilos y medio y medio aproximadamente y con esta pieza y mi pantalón yo busco una flotabilidad neutra ligeramente negativa pero prácticamente neutra. ¿Vale? Más cosas que tenemos. Después tenemos la botella. ¿Vale? Esta botella es una botella de aluminio capacidad 7 litros. ¿Vale? y es el medio de respiración que tenemos. A la botella lo único que la vamos a conectar es un regulador muy simple. No llevamos regulador auxiliar, no llevamos manómetro, no llevamos profundímetro. Mentira. Sí llevamos profundímetro ya lo habéis visto antes pero a nivel de gestión lo único que llevamos es este regulador. ¿Qué pasa cuando se acaba el aire? Pues bien, lo que pasa es que dejo de poder respirar. De todos modos con estas botellas lo que pasa es que en otras botellas también lo voy a notar enseguida ¿Vale? Porque lo que voy a tener es una flotabilidad negativa positiva ¿Vale? En vez de ser negativa e irme hacia el fondo voy a tener flotabilidad positiva entonces lo que voy a ir es hacia arriba. Voy a notar que la botella se me va para arriba y además me va a costar un poquito más respirar. No obstante simplemente si un buceador se queda sin aire sube y ya está. Pensad que está a una profundidad de unos 2 metros y medio o 3 no más. Vale. Voy a montar el equipo y así veis también en qué consiste. La botella de 7 litros le unimos un bulbo a la parte frontal. Este bulbo es lo que nos da la aerodinámica a la hora de avanzar. Nos hace romper el agua de manera más eficiente. ¿Vale? esto es lo que va a romper el agua cuando vayamos navegando porque es la parte más frontal que tenemos. Después tenemos la quilla que es esta. Hay diferentes configuraciones de quillas más o menos sencillas y después tenemos el regulador. El regulador simplemente lo encajaríamos en la grisería y ya. ¿Vale? Va. Lo dejáis. Bien. Como veis este es el equipo de hélice. Tenemos un bulbo una quilla la quilla me baja el compacto a la altura que veis aquí. Yo tengo aquí unas asas entonces yo iré en esta posición de manera que voy a ir viendo el compacto que tengo en la parte inferior. Entonces este compacto iría cogido en la parte inferior de la quilla. ¿Vale? Bien. Como veis la modalidad élite es bastante peculiar en cuanto a que lleva un equipo un poquito especial. ¿Vale? Recordad que vamos sin jacket entonces la flotabilidad que buscamos es neutra el equipo también buscamos flotar y neutra lleva una cámara de aire en el bulbo delantero y lleva un bollerón en la parte trasera de manera que la botella también se va a nivelar. ¿Vale? Como curiosidad se llega a afinar en los equipos muy especializados de modalidad élite de manera que hay un pequeño agujero en este bulbo en esta capacidad de aire y en el bollerón trasero. ¿Por qué? Porque buscamos tener más flotabilidad en inicio y según vayamos avanzando a la prueba se va acabando el aire de la botella y flota más haya entrado agua tanto en el bollerón trasero como en el delantero de manera que tengamos equilibradas siempre las botellas de la guía neutra. Entonces lo único que tendremos que hacer es empujar la botella. ¿Vale? Bien, espero que os haya resultado interesante estamos para para ayudar en lo que haga falta desde la comunidad valenciana tenemos un equipo muy potente desde mi club el Cías tenemos a gente muy preparada pero bien este deporte está presente en toda España ¿vale? Cualquier información que necesitéis podéis contactar con nosotros se veis más que bienvenidos y nada espero haberos trasladado la pasión de la orientación subocupática que a mi parecer es un deporte que merece la vida ¿vale? Muchas gracias. Gracias.